100 Palabras, Tuxtla Gutiérrez El primer ejercicio democrático de su tipo realizado en México que además habría la posibilidad de activar mecanismos similares en entidades como Chiapas donde la corrupción y la impunidad mantienen viva esa hambre de justicia entre la población para llevar a sus exgobernadores ante los tribunales. Por supuesto que es posible, las últimas reformas aplicadas al artículo 35 de la Constitución así lo permiten. Para ello se requiere el 30% del Congreso de la Unión, la firma del 2% de la lista nominal en Chiapas o para evitar tanto problema simplemente la solicitud directa del Presidente de la República. Solamente es necesaria organización, una petición formal o simple voluntad política para saber de una vez por todas si esto de las consultas populares se trata de un capricho personal bajo consigna o un verdadero compromiso de justicia para llevar ante los tribunales a todos esos artífices de la corrupción en México. Así las cosas.